Y la verdad es que lamento mucho que parlamentarios de la derecha aquí se opongan a que se les destinen 15 minutos, porque no fue más que eso, a un proyecto de ley que es muy importante para muchos pequeños agricultores de las regiones de Atacama y de las regiones de Coquimbo, y particularmente del Valle del Huasco y del Valle del Elqui, que producen este vino generoso. Lamento mucho que se opongan a que el Presidente de la República o el Gobierno le ponga urgencia y destine estos pocos minutos a pequeños productores que producen vinos orgánicos, naturales, que son de la agricultura familiar campesina y que obviamente forman parte de una red de productores que van tejiendo el sistema productivo de los valles y particularmente del Valle del Huasco y del Valle del Elqui. Esto también es importante. Yo quiero decir que la discusión que hicieron a propósito en la sala antes de iniciar la sesión se demoró más que la aprobación de este artículo, que la aprobación de esta ley que es de fácil despacho, que contempla la posibilidad de que intervengan algunos diputados en un plazo menor de 20 minutos. Dañan y no entienden lo importante que es para los pequeños agricultores relevar sus productos, su trabajo, su trabajo artesanal, porque eso también es parte del país. La seguridad es muy relevante, pero producir a pequeña escala también es muy relevante. Por eso que expreso mi molestia frente a esta oposición absurda de parlamentarios de derecha de no querer darle 10 minutos a un producto que es relevante para un rincón, para una zona, para algunas regiones del país. No todo es lo que quiere la derecha en este país, y eso deben entender. Usted dice que es importante, pero en cuanto a política pública, ¿por qué es importante que el gobierno o el Congreso, en este caso, vacúe un proyecto que reconoce el día de, en este caso, un producto? Es muy importante porque usted releva la idea concreta, la idea concreta, les permite a los productores hacer su producto, vender su producto, mostrar su producto, poder exportar su producto, poder dar trabajo, darle valor a la uva, si no quedan presos de los grandes productores de pisco que le pagan una miseria.